Llamamiento de Gedeón Jueces, capítulo 6 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los Madianitas y Amalesitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus canados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumbrables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera, por causa de Madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevivido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los Madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando, Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un hefa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los avieceritas. Aconteció que la misma noche le dijo a Jehová, Toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acer que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? ¿Cuálquiera que contienda por él, que muera esta mañana, si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar? Aquel día, Gedeón fue llamado, pero Baal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalesitas y los del oriente se juntaron a una. Y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Ser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, No se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Música Música